Y ahora lo anunciado, estoy con el doctor Marco Almerí. Él es cardiólogo, de hecho conversé temprano por la línea telefónica en la radio para hacerle preguntas que tienen que ver con estos cuadros de infartos, paros cardíacos que se están presentando, a mi parecer, con mucha más frecuencia que antes al punto que hay muchos jóvenes que de pronto se infartan. Estamos viendo el caso de Daniel Peredo, Iker Casillas, un deportista súper joven en España también infartado, el caso de José Huerta, ¿no? El más reciente, el ministro de Defensa, que el día de hoy dejó de existir a los 71 años producto también de una enfermedad cardiológica. Estamos con el doctor Almerí, gracias por venir. A usted las gracias. Doctor, me parece, o de repente, no sé, yo no manejo la estadística, es una idea la que tengo de que ahora mismo se están presentando en estos tiempos más casos de infarto que antes. No se equivoca, se ha convertido en la primera causa de muerte no solo en el Perú, sino en el mundo los eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque se han sumado a los factores tradicionales, a los que ya conocíamos, como la hipertensión arterial, la diabetes, la condición de fumador. Hay tres factores de riesgo que han incrementado mucho la presentación de casos de infarto, no solamente en personas mayores, sino también en jóvenes, y son el sedentarismo, cada vez se hace menos actividad física, el sobrepeso u obesidad, y el estrés. Entonces, estos factores se conjugan bien para propiciar eventos coronarios, infartos cardíacos masivos en personas incluso jóvenes, y subsecuentemente puede conllevar a un paro cardíaco y la muerte. Si la obesidad es uno de los factores que pone en riesgo a la población, ¿qué podemos esperar si, según un último informe, estaba leyendo otra vez unas cifras que eran alarmantes que decían de que de cada 10 niños, dos presentaban cuadros de obesidad? ¿Estos niños a los 20, 25 años pueden ser candidatos a infartarse? Efectivamente, y además a eso sumémoslo lo que acaba de decir el Instituto Nacional de Salud, que de cada cuatro adultos, tres tienen sobrepeso u obesidad. De manera que esto los convierte a ellos como personas proclives a tener un infarto cardíaco. Claro, en el caso del ministro Huerta no era una persona delgada, evidentemente, pero tampoco sabemos si tenía hipertensión, si de repente algún familiar diabético, o él mismo era diabético. Lo cierto es que usted hablaba de una muerte súbita. ¿Súbita? Porque en menos de una hora se presenta el cuadro y la persona muere. En menos de una hora se ha presentado la sintomatología, el infarto masivo y el paro cardíaco. Todo eso ha ocurrido en una hora y a eso lo llamamos muerte súbita. En una persona que sí tiene factores de riesgo. El más importante en este caso es la edad, 71 años. Entonces en el Perú, por encima de 45 años, ya es un factor de riesgo. Pero además, la condición de varón. Los hombres hacen más infartos que las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué es una enfermedad más de hombres que de mujeres? Porque en el caso de la mujer, el estrógeno es un protector de las arterias coronarias. O sea, es un tema hormonal. Es un tema... En el caso de las mujeres, el estrógeno se comporta como un protector. Y es por eso que cuando ocurre la menopausia, las cifras ya se igualan. Pero antes de la menopausia, es muy frecuente ver los infartos en varones y muy poco en la mujer. Pero cuando ocurre un infarto en la mujer, los desenlaces generalmente son más catastróficos que los del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer soporta más el dolor. Es decir, que cuando el corazón le va avisando que hay alguna insuficiencia coronaria y hay algún dolor de pecho, de mandíbula, o de hombro, o de espalda, la mujer sobrelleva mejor esos síntomas y entonces la enfermedad va avanzando. Cuando ya provoca el infarto, generalmente ya provoca... Claro, el cuerpo la mujer está preparado por naturaleza a dar a luz, a parir, a alumbrar. Y esto hace que efectivamente el umbral del dolor sea diferente al de los hombres. Pero ¿cuáles son los síntomas? Porque usted me habla de sintomatología, de dolor de espalda, efectivamente, problemas en la mandíbula. Pero a veces, claro, te ves la mandíbula y dices, ah, tendré un problema con un diente. Te duele la espalda, me habré sentado mal. ¿Cómo determinar que ese dolor específico podría tener que ver relación directa con el corazón? En primer lugar, tenemos que nosotros saber cuáles son los factores. Y si tenemos uno de esos factores, ya tenemos que nosotros parar las orejas y presentamos dos tipos de alerta. Primero, los factores. Los factores son la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso u obesidad, el sedentarismo, el estrés. Y si a esto nosotros estamos presentando, ya sea dolor de pecho, dolor de hombro, dolor de mandíbula o dolor de espalda, que no tiene por qué ser un dolor intenso, porque podría ser un disconfort leve también. Si a eso, esa es una primera forma como el corazón avisa de que está fallando. Y a eso le podríamos agregar el cansancio fácil, la fatiga fácil. La persona que caminaba cinco cuadras sin parar y ahora tiene que detenerse para descansar y continuar. Pero me está diciendo que una persona, por ejemplo, que tiene dolores frecuentes en la espalda, ¿puede manifestar esta situación durante mucho tiempo sin que necesariamente se presente un infarto? Efectivamente, el corazón avisa. Un corazón cuando comienza a fallar, porque esto va a ocurrir en años, puede manifestarse con, ya sea como decíamos, fatiga o cansancio fácil o un tipo de dolor, que no necesariamente es un dolor intenso, puede ser un dolor o un disconfort leve. Una molestia frecuente. Así es, en el pecho o en la espalda. Y la persona se va a dar cuenta porque realiza la actividad física y presenta el dolor. Realiza la actividad física y presenta el dolor. Y luego reposa y calma el dolor. Y se va a dar cuenta, entonces, de que está asociada a la actividad física. Y ahí hay que pensar en, ¿tenemos más de 45 años? Sí, entonces corresponde el chequeo cardiológico. Que son tres pruebas, básicamente. Electrocardiograma, el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo. ¿Y por qué cuando uno se somete a este tipo de exámenes para determinar cómo está su corazón? Muchas veces pasa por el electrocardiograma, efectivamente, y por la prueba de esfuerzo. Pero no a todos los mandan a hacer una ecografía de corazón. Yo le comentaba esto en la mañana porque tengo un familiar que se infartó, mujer, a una edad, en realidad, que nadie podía entender cómo es que había hecho un infarto. Y a todas las familias nos mandaron a hacer un examen sumamente complejo y exhaustivo para determinar si alguno presentaba alguna condición que nos pudiese convertir también en propensos a hacer un nuevo paro cardíaco. Bueno, la ecocardiografía en realidad aporta mucha información y yo creo que debiera de incluirse como parte del chequeo completo. La prueba de esfuerzo, la ecocardiografía y el electrocardiograma y además hay que hacer un dosaje de dos cosas, colesterol y glucosa. Con eso tenemos un chequeo completo de la persona y nosotros podemos predecir la posibilidad de que esta persona haga o no haga un infarto cardíaco. ¿Qué es más peligroso, una persona que tenga hipertensión o una persona que tenga colesterol? Los dos son iguales. Los dos multiplican por cuatro la posibilidad de que una persona tenga infarto cardíaco. Por eso, si la persona tiene fatiga fácil o tiene un tipo de dolor, pero además tiene un factor de riesgo, fuma o hipertensión o diabetes o colesterol, esa persona tiene que hacerse un chequeo anual. ¿Y cómo nos explicamos, por ejemplo, el caso de Daniel Peredo, el caso de Iker Casillas? Gente joven, en el caso de Casillas todavía más escandaloso porque es un chico que participaba todavía en un club de fútbol. Obviamente, por su misma actividad no se va a drogar, no va a tomar. Daniel, un chico súper sano, tenía 48 años cuando falleció y nos dice, ¿qué pasa? Además, después de hacer deporte de un partido de fútbol. Así es. En el caso de Iker Casillas, es cierto, no hipertensión, no diabetes, no fumaba, pero tenía el antecedente familiar. Y el antecedente familiar cuenta. Si alguno de nosotros tenemos un familiar, papá, mamá, abuelo, que ha tenido un infarto cardíaco antes de los 55 años, ese es un infarto temprano. Y a estas personas, después de los 45 años, tienen que hacer su chequeo anual. Pero no necesariamente papá o mamá, puede ser un hermano. Pero eso ya se tiene que llevar a también pensar que alguien más en la familia, tirando el árbol genealógico para atrás, pudo haber presentado un problema de corazón. Y es por eso que en su caso le pidieron a toda la familia subida todo el control. ¿Y qué? ¿Cada cuánto tiempo te lo tienes que hacer? Si encuentran alguna positividad, algunos exámenes, es anual. ¿Y si no? Y si no, puede ser cada dos o tres años. Pero si tienes más de 45 años y tienes un factor de riesgo, es anual. Es anual. Y si tienes menos de 45, pero realizas la pichanga de fin de semana, es decir, el esfuerzo máximo que hacemos jugando fulbito los domingos, también es anual. ¿Y de qué depende de que un paro sea fulminante, como el del ministro José Huerta de hoy? Que claro, fue una muerte súbita, empieza a sentir dolor, se desvanece en el helicóptero, lo llevan a un hospital y ya no lo pudieron reanimar, evidentemente, porque era demasiado tarde. A una persona que empieza con los síntomas, pasa una hora, dos horas, lo mandan al hospital, obviamente entra por emergencia, le hacen un cateterismo, de repente con un estén, solucionan el problema sin la necesidad de someterlo a una operación de corazón abierta. ¿De qué depende eso? Depende del tamaño del infarto. Es decir, si tenemos todo el corazón como una masa del 100% y la zona infartada es 5%, 10%, nosotros lo llamamos infarto pequeño, el corazón sigue latiendo, sigue latiendo, sigue bombeando sangre al cerebro, al riñón, al músculo, esa persona va a superar el trance y va a sobrevivir. Pero si la zona infartada es 30% o más de toda la masa cardíaca, esa persona es probable que la zona infartada comprometa el funcionamiento del corazón y en minutos ocurra, después de ese infarto extenso, el paro cardíaco. Y luego de 5 minutos tendremos la muerte cerebral porque el cerebro solo espera 5 minutos, desacre con oxígeno y se mueren las neuronas. Y dígame una cosa, ¿cómo determinas qué porcentaje de infarto estás haciendo? Si es un porcentaje de 5 o 10%, si es un infarto de 30% que puede terminar en un paro cardíaco y por lo tanto un paro cerebral, ¿cómo lo determinas? ¿Con qué examen? ¿Con un electrocardiograma cuando llegas a emergencia? Así es, cuando llego a la emergencia el electrocardiograma me ayuda. Por ejemplo, con el electrocardiograma yo puedo saber si solo hay compromiso de una cara, de dos caras o de todas las caras. Entonces yo con eso ya puedo saber la magnitud del infarto. Pero además tenemos otras pruebas, la prueba de perfusión miocárrica me dice exactamente... ¿Cómo es esa prueba? ¿En qué consiste? Es una prueba en la que se utilizan unos radiosótopos que tenemos una cámara, una gamma-grafa, 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 bueno, una cámara de gamma-grafía que detecta esta, nos permite saber nosotros qué porcentaje del corazón se está... ¿Cómo saber? A ver, si yo vivo en una casa donde, no sé, hay personas adultas, mayores de 55 años, en la historia familiar ya se han presentado casos de infarto, de pronto la mamá diabética, el papá hipertenso o con gota, con los triglicéridos en el aire, ¿cómo saber detectar en qué momento hay que trasladar una clínica? Porque además sucede, y lo he escuchado en algún momento, de gente que decía, sí, se empezó a sentir mal, se tocaba el pecho, decía que le dolía el brazo, a veces hablan del dolor del brazo, pero no quería que lo trasladara a la emergencia porque decía que pronto iba a pasar, ¿cómo saber que ese cuadro que está frente a ti podría ser un infarto? ¿Qué hacemos? Miren, usted puede ir a la clínica sin infarto o con infarto, sin infarto le hemos dicho que si tiene factor de riesgo, tiene más de 45 años y está teniendo cansancio fácil o un ligero disconforto de pecho, tiene que ir a la emergencia para hacer la prueba de esfuerzo antes del infarto y evitar el infarto, pero si usted tiene también lo mismo, más de 45 años y además está teniendo factores de riesgo uno o más y está teniendo un dolor urente que quema en el pecho, asociado a sensación de muerte, que se irradia al hombro, a la mandíbula, entonces estamos frente a un infarto y hay que acudir inmediatamente a la emergencia porque tenemos solo 6 horas para abrir esa arteria que se ha tapado y poder recuperar la zona que se está infartando. A través del cateterismo. Y colocamos un estén. Ok, pero a veces sucede que, y le conté un tema familiar, ¿no?, muy cercano, que, claro, la arteria principal, que era la que estaba obstruida, no abría y al final, claro, luego de advertirnos los médicos que estaban a punto de trasladar a esta persona a una sala de operaciones, ya para someterla a una operación de conexión abierto, un bypass efectivamente, una de las agujitas que se utilizan para este procedimiento logró calar y un estén al final logró solucionar el problema, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, eso es muy relativo. Una persona que está siendo sometida a un cateterismo sabe perfectamente que quizás esa no sea la salida y le terminen haciendo una operación a corazón abierto. Así es, cuando entramos a sala de hemodinamia sabemos nosotros que esto puede terminar en sala de operaciones. El primer intento que hacemos es una anquioplastía de rescate. Rápidamente entrar con el catéter, colocar el estén y dilatar o abrir esa arteria que se había cerrado y salvamos esa zona del corazón que se estaba infartando. Pero si no lo logramos, no queda otro camino que cirugía a pecho abierto para colocar el bypass. ¿Y la presión qué tan importante es? Porque, claro, hay gente que tiene presión alta y es una característica muy personal y tengo entendido que eso también es hereditario, ¿no? Generalmente cuando tus papás tienen presión alta, muchas veces los hijos también manifiestan esta condición, que es mejor tener la presión baja. Todo el mundo te dice, es mejor tener la presión baja. ¿Es cierto eso? Claro que sí. La hipertensión arterial, no se olvide, es el principal factor de riesgo que predispone a los infartos cerebrales. ¿Cuándo es una presión alta? ¿A partir de cuánto? De 140 sobre 90 para arriba es una presión alta y tiene que recibir tratamiento. En los pacientes, en las personas que tienen una presión baja, no sé, 16, por ejemplo. Es una buena presión. Es una buena presión. ¿No es candidata esta persona a hacer un paro cardíaco, un infarto, o de repente tiene la presión baja, pero antecedentes de diabetes, de colesterol en la familia y por lo tanto, por más presión baja que tenga, tiene que también hacerse estos exámenes para evitar un cuadro que podría ser mortal, ¿no? Así es. Cualquier factor de riesgo que tuviera una persona, cualquiera, condiciona a que esa persona tenga que hacerse su chequeo anual. Usted me dice, el paciente que no tiene hipertensión, pero tiene diabetes. Ese factor de riesgo de la diabetes, de todas maneras, lo condiciona al infarto cardíaco. Entonces, tiene que hacerse su chequeo anual. Bueno, en realidad, más que esperar algún tipo de síntoma o información familiar que te lleve a sentir miedo y decir, voy a tomar medidas preventivas, así como las mujeres, vamos al ginecólogo anualmente, y como anualmente también vamos al dentista, deberíamos decir, anualmente vamos al cardiólogo también, porque ya vemos cómo el estrés y otras condiciones, que muchas veces tienen que ver con el propio entorno, terminan siendo, pues, una bomba de tiempo, ¿no? Y las pruebas son bien económicas. Sí, 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 de verdad que sí. No pasa a los 500 soles el chequeo anual. De acuerdo, además el seguro, además termina cubriendo muchas veces un presentaje importante, y te termina saliendo más barato, puedo dar feo, que me lo hicieron el año pasado completísimo, que ir a un dentista y que te cubren una carie. Muchas gracias, doctora Emery, un placer tenerlo aquí, además qué dinámico, qué directo. Me encantó poder conversar con usted. Vamos ahora con un informe que ha causado indignación.